Música Decimos que lo que la escultura es a un bloque de mármol, la educación es para el alma. Iniciamos con esta temática, compañeros, en relación al tema que ustedes están estudiando, la referencia principal sobre los derechos humanos. Muy bien, los derechos humanos ustedes ya han visto a lo largo de su maestría y a lo largo de los estudios profesionales que han venido cursando, la importancia que tienen a lo largo de la historia. Destacamos los siguientes, estimados amigos, en relación con los derechos humanos. Los derechos humanos los tenemos todos por el simple hecho de pertenecer a la raza humana. Ese es un hecho indubitable y es un hecho que no podemos negar. Su principal objetivo es la defensa de los derechos, de la dignidad humana. Los clasificamos en explícitos e implícitos. Compañeros, a ver, vamos a ver una gran referencia y este es un punto de distinción que en su momento se descartaba sobre los derechos humanos. Los derechos humanos se van a garantizar los derechos humanos. Los derechos humanos son inalienables a la naturaleza del ser humano. ¿Por qué tenemos los mismos, compañeros? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué tenemos estos derechos? ¿Hay alguna condición en particular para tenerlos, compañeros? El simple hecho de ser persona ya los tenemos. No se requiere ninguna condición. No se requiere ninguna condición. Entonces, mi estimada maestra, por ejemplo, cuando, cuando, por ejemplo, este, tenemos ahí un detalle con Norberto Bobbio que decía, los derechos humanos no garantizan, no hacen efectivo, no señalan, no hacen que, que este derecho humano es un derecho muy bonito, muy romántico, programático, pero ¿sabe una cosa? Nada garantiza, nada hace que efectivamente se cumpla. ¿Qué es lo que plantea Bobbio en este aspecto? ¿Por qué dice que los derechos humanos son programáticos? ¿Por qué se plantea así, estimados maestros? ¿Por qué necesitaría estar positivizados en una ley? ¿Y usted considera que el tema de la positivización es lo que hace efectivo un derecho humano? No, por supuesto, pero si los derechos humanos, vamos a decir, naturales, son inalienables por el solo hecho de ser humanos, ya los tenemos, pero si un Estado no lo reconoce, quiere decir que no es suficiente que nos correspondan, sino que necesitan alguna clase de reconocimiento. Un reconocimiento, un reconocimiento, ¿verdad? Pero Norberto, Norberto Bobbio es positivista, entonces un positivista decirle que hay derechos inalienables al ser humano, pues evidentemente es por eso que cuestiona que la existencia de un derecho no garantiza per se el cumplimiento y prerrogativa al ser humano, que de algún modo estoy de acuerdo yo. Ok, a ver, vamos a ver una perspectiva importante de Bobbio. Bobbio sí es positivista y efectivamente para el positivismo es difícil el análisis de los derechos humanos, porque al final de cuentas dice, bueno, derechos inalienables, derechos inherentes, derechos que nos pertenecen por el simple hecho de pertenecer a la raza humana, dignidad humana que se encuentra ahí plasmada, ahí están los derechos humanos. Muy bien, qué bonito. Lo que al final de cuentas no plantea Bobbio y habla de un derecho programático porque dice, bueno, para que este derecho sea efectivo necesita positivizarse, necesita plasmarse en un documento, necesita reconocerse, ¿verdad? Y ese es el planteamiento que posteriormente nos hace el planteamiento su alumno que es Luigi Ferraglioli. Ya Luigi Ferraglioli habla de los derechos humanos que se encuentran explícitos en la norma. ¿Qué significa esto, maestros? ¿Qué implica que los derechos humanos se encuentren ya explícitos? Están reconocidos por un Estado. Reconocidos. Redactados en un cuerpo le que están positivizados. Ok, vámonos a 1939. 1939-1945. ¿Saben qué estaba muy de moda con antelación en estos años, dentro de la corriente del derecho? El just positivismo. ¿Verdad? ¿Estaba de moda así o no? ¿No acababa de plantear Hans Kelsen el tema de la teoría pura del derecho? ¿No acababa de explicar de que el derecho se reproduce a sí mismo, de que la validez del derecho se lo da en cuanto sea creado de conformidad con el ordenamiento jurídico, con la Constitución? ¿No se plantea desde ahí el derecho positivo, compañeros? Ese es el planteamiento que se tenía en todo el mundo sobre el just positivismo. ¿Saben cuál fue el punto de quiebre del just positivismo? ¿Cuál se imaginan, compañeros? ¿Qué se imaginan que sucedió acá? Pues miren, este régimen del just positivismo justificó El nacionalsocialismo justificó El fascismo en Italia ¿Vale? Si desde esa perspectiva lo creamos, compañeros Establecemos todo un régimen En la cual establecemos una raza por encima de las demás ¿Y saben qué? Pues es derecho positivo Porque es creado de conformidad con la norma que da origen a todo el ordenamiento Y entonces la norma secundaria Al tener origen en la norma principal En la norma fundamental ¿Qué creen que pasa, compañeros? Pues es una norma que se encuentra superditada Es una norma que al final de cuentas Va a ser una norma de derecho positivo ¿Qué es lo que le da validez? Ahí está Vámonos a otro tema Aquí está El hecho Que da origen A la norma 1 La norma 1 Es la norma constitucional Creada por un poder Constituyente ¿Sale? Esta norma 1 Va a crear El acto 1 ¿Saben qué son estos? Este acto 1 Son Los poderes constituidos Dentro de las funciones De los poderes constituidos Constituidos Tenemos La función Administrativa La función Legislativa La función Jurisdiccional Se crea La norma A la luz ¿De qué se tiene que crear la norma, compañeros? A la luz De la norma 1 La norma Que da origen Al ordenamiento jurídico La norma Que lo justifica La norma Que lo explica La norma Que le da un sustento ¿Se entiende? Aquí Hablamos Del ejercicio Del Control De Constitucionalidad Vamos Vamos bien, compañeros Desde la perspectiva Del positivismo ¿Qué es lo que le da validez A esta norma, compañeros? ¿Qué le da validez? Así En sencillas palabras Que quede plasmada Precisamente ¿No, maestro? Ok Que sea Positivizada Que sea escrita ¿Pero qué más? ¿Qué decimos Como abogados? ¿Qué hacemos Si esta norma Que menciona acá Que vamos a ponerle N2 Es contraria A N1 ¿Qué decimos? ¿Cuál es el planteamiento Que hacemos Como abogados? Que no armonizan Que hay que armonizarlas Que no se armoniza Que se rompe La regularidad Constitucional Y al romper La regularidad Constitucional Hablamos Estimados amigos Que Es una norma Inconstitucional ¿Se entiende compañeros? Muy bien Entonces Hay que hacer El siguiente planteamiento A veces No nos remitimos A lo que Kelsen llamó Como la norma Hipotética Fundamental Al hecho Fundador Al hecho Que dio origen A la constitución ¿Se entiende compañeros? Al hecho Que da origen La constitución ¿Qué es? La constitución Es una aspiración Del pueblo La constitución ¿Qué es? ¿Hacia dónde Queremos Conducirnos Como mexicanos? ¿Cuál es el Propósito Que tenemos? La regularidad Constitucional Marcha Sí compañeros Hay una Armonía Entre los sectores Que la van a integrar Maestra Levantó la mano Ahí se me fue Su nombre Sí Mercilén Picasso A sus órdenes Mercilén La escuchamos Por favor Entonces Desde el punto De vista Positivista Una norma Este Tendría que estar O perdón Un derecho humano Tendría que estar Para que sea reconocido Simplemente tendría que ir Acorde A la constitución Desde un punto De vista Positivista Sí Porque marchamos En este orden Esta es su norma Uno La norma que da origen Al acto de autoridad Acto Uno Este acto Va a dar origen A la norma Número Dos Aquí la tenemos La norma dos Pongámosle el nombre Y apellido Código nacional De procedimientos penales Ley federal Del trabajo Muy bien ¿Qué hacemos Si decimos Que algún artículo De la ley Federal del trabajo Es contraria A la constitución ¿Qué decimos? ¿Qué tipo de ejercicio Hacemos? Pues decimos Que esa norma Es inconstitucional Al no cumplir Hacemos un eje Exactamente Hacemos un ejercicio De control De Constitucionalidad Porque Esta norma No debe De contradecir A la norma Que le da Origen A la norma Que le da Un sustento Hay algo más Que nos remitimos En el Yus naturalismo Y en el Yus naturalismo Nos explicamos Cuáles son Los valores De la Constitución ¿Por qué Se creó? ¿Cuál Fue el Propósito? ¿Hacia Dónde El Constituyente Aspiró Hacia Donde Constituyente Tuvo La idea De Constituir Una nación Esos Antecedentes ¿Qué creen? No son Jurídicos No son Jurídicos Son Sociales Son Económicos Son Políticos ¿Se entiende Compañeros? ¿Qué pasaba En México Antes de que Se estableciera La Constitución Del 5 De febrero De 1917 ¿Qué había En México? Había Con antelación Un gobierno Que había estado En el poder Más de 30 años Don Porfirio Díaz Llegaron Los revolucionarios Y establecieron El poder Francisco Y Madero Es derrocado Se instala En el poder Un usurpador Victoriano Huerta Los revolucionarios Se pelean Entre sí Carranza Plantea Su proyecto De nación Y bueno ¿Eso qué es? ¿Es jurídico Compañeros? Es social Es político Es económico Todo eso Se traslada Aquí Y todos Esos valores Conforman El Just Naturalismo Lo que Kelsen Llamaba La norma Hipotética Fundamental ¿Qué es lo que Nos establece Rolando Tamayo Salmorán Cuando habla De la Constitucionalización Del orden Jurídico Plantea lo siguiente Compañeros Dice A ver Este es El hecho El hecho Social El hecho Político El hecho Económico Convoca A un poder Constituyente ¿Cuál es la función Del constituyente Compañeros? ¿Cuál es? Solamente Tiene una función Realiza esto Y se va Ya no tiene Más En el teatro De la república En la ciudad De Querétaro Estuvo ahí Para gobernar Nada más Fue para elaborar La constitución Terminó la constitución ¿Y qué hizo Constituyente De Querétaro? Se disolvió Se disolvió Dijo Ahí nos vemos Porque Este constituyente Dio Vida A la norma Uno La norma Fundamental Ahora sí Vamos a ver Lo que nos dice Por ejemplo Vamos a hablar De Aquí por ejemplo De un Constitucionalista Muy connotado Podemos hablar Del doctor Ignacio Burgó Orihuela Cuando hace mención De los poderes Constituidos No confundirlo Con el poder Constituyente Porque los poderes Constituidos Están hechos Para gobernar ¿Ok? Este poder Constituido Da vida A los Actos Acto Uno Administración Legislativo Judicial Acto Uno La creación De la ley ¿Qué ley Se va a crear Por este Acto Uno Compañeros? La norma Uno La norma Dos Perdón Y esa norma Dos Va a ser Objeto ¿De qué? De control De Constitucionalidad ¿Se entiende? Maestros Control Control Constitucionalidad La norma Dos Ya da vida Al acto De autoridad Dos El acto De autoridad Dos Va a ser objeto De qué tipo De control Legalidad Hay tres tipos De control Maestros Control De Legalidad Control De qué Maestros Constitucionalidad Y convencionalidad Y control De Convencionalidad Esta a su vez Se clasifica En dos Difuso Y concentrado ¿Cómo definirían Al control De legalidad Maestros? ¿Cómo? ¿A qué se adecua Al acto De autoridad ¿A qué se va A las leyes Generales La adecuación De los actos De autoridad A las leyes Generales ¿Se entiende Maestros? Ok Cuando Anteriormente Se explicaba El artículo 133 De la Constitución ¿Qué decíamos? La norma Suprema De la Unión Decíamos Constitución Tratados Internacionales Y leyes Del Congreso De la Unión Así lo establecíamos ¿Verdad? Son La norma Suprema Vámonos A hablar Antes De la reforma Constitucional En materia De derechos Humanos Maestro Emilio Usted Es un Juez En materia Familiar Pero Remóntese Antes De la reforma Vamos a hablar Presidente De la Junta De Conciliación De arbitraje Yo Yo le planteo En una Controversia Laboral La aplicación De un Tratado De la OIT De la Organización Internacional Trabajo ¿Qué me diría A usted A usted Analizando El 133 Como lo contemplaba La corte Con antelación ¿Qué me diría Que es correcto El ejercicio Que estoy haciendo? Buenas tardes Maestro Borges Es que hay otro Emilio Borges Borges ¿Qué me diría A usted Maestro? Pues siempre y cuando El Estado Mexicano Haya reconocido Algún tratado De Trabajo Pues yo creo Que sí Podría Ser Aplicable Ok ¿Pero sí Lo hacían? Ah No Desde la Reforma No 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 lo Hacían Ni siquiera Le prestaban Atención O sea No Estaba Encima La Constitución Bueno Es más ¿Qué pasaba Maestra Mónica Si usted Le planteaba Un tema De Constitucionalidad A un Presidente De una Junta De Conciliación De arbitraje ¿Realmente Analizaba La Constitucionalidad También? Si no Perdón No 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 Quise Irme Hasta Allá Pero Si Si no 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 Si tienes Un debate Con Constitucionalidad Hazlo Valer En el Amparo Vete Al Amparo Y hazlo Valer Nosotros Como Autoridad Nos Encontramos Sometidos A las Normas Generales Olvídense Del Artículo 133 Porque Pareciese Que La Corte Que El Poder Judicial De la Federación Se Reservó El Control De Constitucionalidad Y decían Que se Encuentra Limitado En los Tribunales De la Federación Control Concentrado De Constitucionalidad Hasta ¿Hasta Qué Momento Planteamos Una Cuestión De Constitucionalidad Realmente Hasta Qué Momento Compañeros Pero Las Juntas Pueden Ejercer Control Difuso Ok Ahorita Si En Este Momento Ya Estamos Cambiando De Paradigma Con Motivo De La Reforma Constitucional ¿Se Entiende Compañeros? Pero Antes Lo Ejercíamos Compañeros No ¿Verdad? ¿A qué Se Limitaba El Control Concentrado De Constitucionalidad? A los Tribunales De La Federación ¿Sale? Inclusive Decía El Artículo 103 Los Tribunales De La Federación Resolverán Toda Controversia Que Se Suscite Y Señalaba ¿Verdad? Y Ni Hablar De Control De Convencionalidad ¿Eh? Y Yo Me Acuerdo Ahí Voy De Ñoño Estudiando La Convención De Viena Sobre El Derecho De Los Tratados Revisando Revisando Obligatoriedad De Los Tratados Internacionales Analizando El 133 Y ¿Qué Creen? Yo Me Casé Con La Idea De Que Siera La Norma Suprema De Toda La Unión Y Cuando Salí De La Facultad Bien Ducho Dije Voy A Ejercer La Aplicación De Tratados Internacionales Porque En Muchos Supuestos Otorgaban Mayores Derechos Y Mayores Prerrogativas Que La Propia Constitución Y Los Propios Tratados Y Pedía La Aplicación De Tratados De La OIT En Una Controversia Laboral Ni Les Digo Que Me Contestaban ¿Verdad? Ni Les Digo Que Ni Le Daban Trámite Ni Les Digo Que Me Decían Que Yo No Había Pasado Ni Por La Facultad De Derecho ¿Por qué? Porque ¿Cómo Viene Hacer Esto Abogado Es Que Esas Que Mafofadas Son Esas Cuestiones No Se Vienen A Plantear Aquí Plante Las Ahí En La Academia Pero No Me Venga A Plantear Aquí Estas Cuestiones Que No Se Aplican Profesor Sí Maestro Este Pero Aún Antes De La Reforma Constitucional En Materia Laboral Si Se Llegan A A A A Claro De Forma Diferente A Como Hoy Antes Utilizaba Para Los Tratados De La OIT En Materia Familiar También Se Ocupaba Mucho Los Tratados Para Menores O sea De Forma Si No Tan Obligatoria Como Ahora Pero Si Había Un Oso De Esa Norma De Sede Internacional Posiblemente Si Nos Encontráramos Ante Un Juez Activista Mi Estimado Maestro Si Lo Harían Porque Si No Dudo Que Había Jueces Muy Preparados Y Que Hacían Un Correcto Análisis Del 133 Definitivamente No Lo Dudo Que Si O sea Había Facultad Para Eso Si Compañeros Si La Había Lo 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 De Con Si Hacía De La OIT De Convenios De La OIT Por Ahí Existe Un Criterio De La Corte Que Menciona Que Las Autoridades Ordinarias Son Las Que Ejercen El Control Difuso basta con que hagan un simple señalamiento que no advierten una violación a derechos humanos para de cierta manera zafarse de esas circunstancias o sea, ya fue analizada y lo que dice por ahí ese criterio no me acuerdo bien cómo es la voz del criterio pero dice, toda vez que el control de constitucionalidad lo ejerce a nivel concentrado el Poder Judicial de la Federación de ahí que de alguna manera basta que la autoridad ordinaria mencione de alguna manera que no observó derechos humanos y con eso ya está cumpliendo el análisis del control difuso como que no se necesita que haga una argumentación sólida ni bastante para poder determinar que hizo esa, ejerció ese control gracias ok, muy bien sí, efectivamente creo que siempre el artículo 133 incluso de los pocos que han sufrido reformas desde, inclusive este artículo existe desde la Constitución Federal de 1824 y por ejemplo en el tema del control de constitucionalidad en sede difusa y concentrada podríamos decir que el difuso tiene su origen en 1803 Marbury vs. Madison ¿Qué plantea Marbury vs. Madison? La obligatoriedad de todos los jueces de verificar y de aplicar en un primer orden la Constitución y preferir su aplicación sobre normas secundarias que la contradigan, ¿verdad? Marbury vs. Madison El concentrado surge un poco desde la perspectiva de Kelsen en la defensa jurisdiccional de la Constitución planteando reservarlo a un órgano especializado para defender la Constitución el control concentrado Ahora bien, ya tienen mucha razón llegamos a la reforma constitucional del 2011 y ahora vean cómo cambia el paradigma antes de 2011 decía en los Estados Unidos mexicanos todos los individuos gozarán de las garantías individuales que otorga esta Constitución reforma del 2011 todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales en derechos humanos tratados internacionales del cual el Estado mexicano sea parte muy bien ya entramos a un paradigma muy interesante compañeros el ejercicio del control de constitucionalidad y de convencionalidad en su doble vertiente la vertiente que agotamos ante los tribunales ordinarios ante los tribunales de primera instancia es un control difuso estamos de acuerdo con ello ¿verdad compañeros? tanto un control difuso de constitucionalidad como un control difuso de convencionalidad ¿verdad? si la cuestión del derecho humano sigue subsistiendo ¿qué hacemos cuando nos vamos a la jurisdicción de amparo compañeros? ¿qué tipo de control ejercemos? concentrado 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 exactamente ¿qué hacemos si planteamos una cuestión de convencionalidad y al final después de que agotamos todas las instancias sigue subsistiendo la violación de los derechos humanos contemplada en la convención americana de derechos humanos o en la propia declaración? ¿qué tipo de control vamos a ejercer cuando acudamos a los órganos del sistema interamericano de derechos humanos? ¿de convencionalidad? de convencionalidad ¿pero qué tipo? concentrado 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 ejercemos dos tipos de control el control de constitucionalidad concentrado y el control de convencionalidad difuso y posteriormente ejercemos el concentrado ¿sí? la lucha de los derechos humanos compañeros pasó desde una versión en primer lugar de corte yuspositivista ¿sale? el reconocimiento de derechos y si nos planteamos etapas históricas podríamos hablar de una etapa antigua de los derechos humanos ¿sale? ahí podríamos hablar de la ley del talión de los diez mandamientos podríamos hablar de la compilación que realizó Justiniano en el año 534 después de Cristo con el corpus iuris podemos plantear una pues época entrando a la época moderna allá en 1215 con la carta magna del rey Juan sin tierra en la cual se le puso límites al rey compañeros y de alguna manera se plantea un ejercicio de debido proceso podríamos plantear también ya entrando el siglo 15 el tema del habeas corpus contra detenciones arbitrarias ¿sale? la carta de derechos de Bill of Rights que posteriormente cuando se tradujo en la independencia de los Estados Unidos para el año de 1787 se estableció la primera constitución a nivel internacional la unión más perfecta la cuestión de que todos los hombres han sido creados iguales y bueno la declaración también francesa la cual viene a traer consigo lo que es la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano todo esto no cambió y seguimos con una perspectiva just positivista si no es hasta el año de 1948 cuando se crea la declaración universal de los derechos humanos de Naciones Unidas y en América tenemos para este mismo año la declaración americana de los derechos y deberes del hombre porque hablamos de un ya reconocimiento de just naturalismo porque hasta cierto punto estas disposiciones establecieron una ley marco sobre cómo las naciones parte de estos organismos tenían que regular la tutela y la protección de los derechos humanos ¿sale? estos organismos ya vienen a crear un paradigma de mayor protección de los derechos humanos sin olvidar la lucha histórica de grandes hombres como Gandhi como Nelson Mandela como el pastor luterano Martin Luther King y demás que lucharon por el reconocimiento de los derechos humanos ¿se entiende compañeros? el paradigma que hoy analizamos compañeros es prácticamente un paradigma que nos plantea también Luigi Ferraglioli la internacionalización del derecho los organismos internacionales empiezan a tomar un papel más ponderante un papel de mayor importancia en la solución de conflictos ¿no es así compañeros? vean el alcance que tiene las resoluciones de la corte interamericana de derechos humanos ¿han generado reformas al interior del estado? ¿sí o no? ¿qué pasa? a ver ayúdenme a desentrañar este comentario ustedes han escuchado de por ejemplo del juez de la corte interamericana de derechos humanos el doctor eduardo ferrer mcgregor ¿verdad? y el doctor ferrer mcgregor nos dice que la convención americana de derechos humanos sus protocolos adicionales ¿sale? sus protocolos y las sentencias que emanan de la corte interamericana de derechos humanos conforman lo que se conoce como el ius constitucionale comune ¿qué significa esto compañeros? ¿qué significa que tengamos un derecho constitucional común? ¿por qué nos dice esto Eduardo Ferrer mcgregor? ¿solamente porque suena muy bonito? ¿qué entienden sobre esto compañeros? porque habla de una norma primaria para la comunidad internacional ¿no? una norma primaria ¿cómo sería mi estimado abogado? sí así como primaria es la constitución en un estado tras la internacionalización de los derechos humanos se genera una un catálogo de derechos común para todos y obligatorio para todos los que se suscriben y se someten a él a ver vamos a hablar de dos teorías sobre el derecho internacional teoría monista y teoría dualista monista de derecho internacional monista de derecho nacional dualista de derecho internacional monista de derecho nacional muy bien ok les hago un planteamiento desde la perspectiva de la teoría monista solamente existe una norma una norma que tiene que tiene primacía una norma que de alguna manera pues tiene una mayor jerarquía una aplicación superlativa para la teoría monista del derecho internacional la única norma que tiene mayor jerarquía que tiene una mayor aplicabilidad es la norma internacional y aunque la norma nacional subsiste esta norma se encuentra superditada a la norma de derecho internacional y viceversa la corriente monista de derecho nacional nos dice que la norma internacional pues hasta cierto punto tiene poca eficacia y que la norma nacional pues es la única que tiene realmente aplicación efectiva la teoría dualista hace una implicación que ambos sistemas van a interactuar y van a funcionar dentro del marco del derecho pero alguno va a tener una primacía sobre el otro o sea los dos subsisten pero uno tiene una mayor relevancia desde la perspectiva del derecho europeo nos dice modesto Seara Vásquez privilegia el derecho internacional ¿a qué me refiero con esto? vamos a poner un caso de Alemania ok vamos hablando un caso de Alemania en Alemania se hace una reforma a la constitución en esta reforma participan las dos cámaras el Bundestag y el Bundesrat participa el canciller y participa el tribunal constitucional muy bien ¿qué pasa si la reforma constitucional es contraria al derecho comunitario? ¿qué va a pasar maestros? ¿qué se tiene que hacer? ¿qué se prefiere hacer? ¿saben qué es? preferible modificar la constitución ¿sale? para que hacerla armonizarla ¿con qué? con el derecho comunitario ha pedido reformas de este tipo la corte interamericana al monacida arellano contra chile legislador chileno no puedes establecer la censura previa legislador chileno si quieres que tu constitución esté acorde con la convención americana de derechos humanos modifica tu constitución ¿qué pasó compañeros? ¿qué está pasando en américa? ya no solamente en europa vámonos a nuestro continente ¿qué está pasando? si genera cambios no solamente a nivel de legislación secundaria sino también genera reformas constitucionales ¿sí o no compañeros? ¿qué me dicen ustedes? finalmente la constitución bueno sería necesario irla adecuando conforme a los mismos tiempos que se están viviendo ok es decir la constitución se debe de adecuar me dice usted como lo que estableciera Gustavo Zagredevsky ¿no? el derecho dúctil la constitución viviente la constitución que se debe de adaptar a las nuevas necesidades ¿verdad? sí pero ok muy bien ¿se va entendiendo compañeros? entonces ¿qué genera las sentencias de la corte interamericana de derechos humanos al interior del estado compañeros ¿qué genera? cambio modificación y adecuaciones ok ¿nada más de las normas secundarias? también de la norma constitucional ¿verdad? también de la norma constitucional sí ok también de la norma constitucional ¿estamos de acuerdo ¿verdad? ok entonces estamos entrando en un paradigma bien interesante compañeros el control de convencionalidad está entrando dentro de este bloque ok escuchen bien este este tema es un tema muy interesante el bloque de constitucionalidad ¿vale? dentro de las normas constitucionales ¿saben qué tendríamos que incluir aquí compañeros? en un mismo bloque la constitución la declaración universal de los derechos humanos la declaración de los derechos y deberes del hombre declaración americana de los derechos y deberes del hombre la convención americana de derechos humanos ¿se entiende compañeros? ah pero también debemos tener un apartado de garantías mecanismos de naturaleza procesal para ser efectivos ¿qué? los derechos humanos humanos ¿se entiende compañeros? ¿y qué más? y la parte orgánica ahora sí división de poderes competencia atribuciones de la autoridad etcétera etcétera ¿qué tipo de constitución es esta compañeros? ¿qué tipo de constitución plantea un bloque de constitucionalidad con estos elementos? ¿en qué fase de la historia constitucional estamos? ¿han escuchado del neoconstitucionalismo? el neoconstitucionalismo hace este planteamiento aquí está lo más importante de un texto constitucional esos son los puntos centrales ¿cómo se organiza el poder? atribuciones de la autoridad y demás también es importante pero lo primero es esto garantízalo hazlo efectivo ya después me haces un planteamiento distinto primero garantízame esto y ya después me garantizas la parte orgánica ¿se entiende o no compañeros? díganme ustedes con honestidad ¿vamos bien? sí maestro claro ok muy bien ¿y cuál es la opinión que ustedes les merece hacer el comentario desde el bloque de constitucionalidad ¿cuál es la opinión que les merece el tema del neoconstitucionalismo? podríamos decir que la constitución mexicana es una constitución del neoconstitucionalismo se ha querido ir adaptándolo poco a poco al sistema neoconstitucional cuando hicieron la reforma de derechos humanos pareciese que queremos centrar al neoconstitucionalismo ¿verdad? pareciese que queremos centrar a esas constituciones que hacen un apartado muy en particular de la de la cuestión de la protección de los derechos humanos ¿verdad? aunque todavía debatimos ¿verdad? todavía nos cuesta un poco trabajo analizar entender el tema del ejercicio del control de convencionalidad todavía hay algunas personas que se rasgan las vestiduras en el tema de decir pues la jerarquía normativa ¿verdad? todavía como que pues algunos dicen que sí otros dicen que no otros dicen que cuando nosotros aceptamos la aplicación de un tratado de esta naturaleza estamos renunciando a nuestra soberanía y no es cierto ¿verdad? no es cierto esto compañeros todo lo contrario ¿verdad? hacemos efectivo nuestro ejercicio de soberanía cuando nosotros celebramos ratificamos un tratado internacional ¿alguien nos obliga? ¿por qué lo hace el Estado mexicano? ¿por qué celebra un tratado internacional? porque ejercemos soberanía compañeros por eso lo estamos haciendo en ejercicio de soberanía aceptar la competencia contenciosa la competencia consultiva de los órganos que integran el sistema interamericano es renunciar a soberanía si renunciamos a soberanía ¿verdad que no? no todo lo contrario estamos en ejercicio de soberanía maestros muy bien creo que esos son planteamientos al final de cuentas muy muy importantes maestro sí maestro pero el Estado mexicano firma casi todo bueno creo que hay un problema aquí y sabe cuál es el problema tenemos control a priori o a posteriori de constitucionalidad ¿qué tipo de control tenemos? y es una pregunta interesante que tenemos que formular no sé ¿qué tipo de control tenemos? a posteriori a posteriori ¿verdad? ok ¿por qué? a ver si hubiera un control después de muerto el niño tapamos el aljiver exactamente a ver aquí va se promueve una norma se crea esta es la constitución ok le damos la facultad al congreso de la unión como órgano constituido para la creación de la ley el congreso de la unión crea la norma ok esta norma después que ha sido creada ya es objeto de control de constitucionalidad ¿sale? ¿por qué? ya que está publicada ahora sí vemos si la norma es acorde con la constitución ¿se entiende compañeros? si la corte fuera un verdadero tribunal de constitucionalidad en el proceso de creación de la ley deberíamos darle a la corte el ejercicio de un análisis de constitucionalidad ¿cómo ocurre con el tribunal constitucional español? ¿cómo ocurre con la corte constitucional de Colombia? ¿cómo ocurre con el tribunal constitucional de Alemania? ¿cómo ocurre con el tribunal constitucional de Portugal? etcétera etcétera ¿cómo ocurre con la con el consejo constitucional francés? etcétera por eso como dice el maestro es de que celebramos todo ¿por qué? porque no hay un ejercicio de constitucionalidad a priori ¿tiene sentido les hago una pregunta como ustedes como científicos del derecho ¿tiene sentido que existan normas contrarias a la constitución? ¿tiene sentido que existan tratados que contradigan a la constitución? ¿tendría sentido realmente? Maestra Frida ¿qué piensa usted? Bueno es que depende si digamos que amplía el o sea no tendría sentido en un primer momento si van a restringir los derechos humanos pero en teoría podría ser si es un tratado internacional que no está en la constitución pero amplía el catálogo de derechos humanos en teoría si podría tener algo de sentido ok ok y entonces maestra Frida si usted fuera parte del constituyente permanente y un tratado amplía un catálogo de derechos ¿qué es lo que usted propondría a nivel constitucional? bueno creo que fue parte de lo que intentar bueno lo que se trató de hacer ahorita con el la reforma en el primero constitucional que habla de todos los de todos los tratados internacionales ok entonces usted al final de cuentas lo que propondría es hacer reformas a la constitución para hacerla adecuada a los tratados internacionales y otorgar una mayor protección en el tema de derechos humanos ¿no? es correcto es interesante ¿verdad? es un ejercicio muy interesante compañeros al final para eso tenemos lo que se conoce como los medios de control de constitucionalidad para hacer un ejercicio para hacer un control de constitucionalidad de actos de autoridad para hacer un ejercicio de control de constitucionalidad de normas ¿se entiende? y por eso en particular analizamos nosotros el amparo analizamos la controversia constitucional las acciones de inconstitucionalidad los procesos en materia electoral el tema de las comisiones de derechos humanos el tema del juicio político y la declaración de procedencia amparo artículo 103 y 107 de la constitución procede contra actos de autoridad e inclusive en algunos casos de particular que vulneren los derechos fundamentales del gobernado contemplados en la constitución contemplados en los tratados internacionales ¿verdad compañeros? y también procede con tractos de autoridad que invadan la esfera competencial de la federación hacia los estados y municipios y viceversa de los estados y municipios que invadan la esfera competencial de la federación y en esa invasión de competencias se vulneren derechos fundamentales del gobernado ahí está muy bien si clasificáramos al amparo diríamos que como medio de control de constitucionalidad sería un medio de naturaleza jurisdiccional sería un medio de naturaleza concentrado y sería concreto jurisdiccional ¿por qué compañeros? ¿a quién se le encomienda este medio de control de constitucionalidad? ¿a órganos políticos? ¿a órganos legislativos? a los tribunales jurisdiccionales a los tribunales a los jurisdiccionales exactamente a los jueces a los magistrados a los ministros ¿verdad? ¿concentrado por qué? porque solamente los que están ahí juzgados de distrito tribunales unitarios tribunales colegiados suprema corte de justicia de la nación en contradicción de tesis tenemos a los plenos a los plenos regionales etcétera ¿verdad? ¿vamos bien? ¿concreto por qué maestros? ¿qué se requiere para que proceda el amparo? un acto de autoridad que violenta los derechos que vulnere que violente que lesione los derechos humanos si no hay una lesión si no hay un menoscabo ¿qué va a pasar compañeros? ¿procede el amparo? no procederá no hay acto reclamado no demostramos la existencia del acto reclamado y el amparo si en un momento en un principio nos los admitieron se va a sobre ser ¿verdad? y si no es una causal de improcedencia ¿verdad? no necesariamente si el amparo si no existe violación de derecho fundamental el amparo se nos niega no necesariamente se sobre se se niega desde el principio ¿verdad? el derecho de que quejoso no tenga razón en que sea trasgresor del derecho fundamental eso ello no hace inoperante el juicio de amparo más bien sería el resultado negar el amparo negar exactamente sí en el tema de procedencia ok improcedencia ¿verdad? muy bien excelente excelente muy bien entonces aquí tenemos un medio de control también tenemos otros medios de control como por ejemplo la controversia constitucional esta controversia en que casos procede compañeros es una controversia que realmente tendría que llamarse competencial de la federación de los estados de los municipios en lo que respecta a la competencia federal tenemos el ejecutivo y legislativo de los estados y de los municipios tenemos ejecutivo legislativo y municipal dentro del ámbito que corresponde compañeros la constitución nos establece competencias si existe una invasión competencial de la federación a los estados de los estados a los municipios de los municipios a los estados del municipio a municipio viceversa tenemos la controversia constitucional la controversia constitucional la van a plantear entes públicos que consideran que su competencia ha sido invadida y lo que se le va a pedir a la suprema corte de justicia de la nación a través de este medio de control de constitucionalidad que establezca cuál es el ente público que tiene la facultad para realizar dicho acto vamos bien compañeros este medio de control de constitucionalidad es jurisdiccional es un medio de control concentrado y es un medio de control concreto de constitucionalidad porque es jurisdiccional compañeros a quien se le encomienda en este caso a los ministros de la suprema corte de justicia de la nación en quien se encuentra concentrado este medio de control de constitucionalidad la suprema corte en la suprema corte y concreto porque compañeros existe la violación de derechos humanos existe una invasión de competencias ¿sale? vamos bien vean la acción de inconstitucionalidad la van a promover algunos entes públicos ¿sale? y van a verificar estos entes públicos que la norma general no sea contraria a los a la constitución ¿cuál es la norma general? las leyes los tratados internacionales ¿sale? los reglamentos etcétera etcétera ¿sale? ¿quién la va a promover? puede promoverlo congreso de la unión 33% de legisladores congresos locales 33% de legisladores fiscal general de la república comisión nacional y comisiones locales de derechos humanos partidos políticos con registro federal con registro local tenemos también a los órganos constitucionales autónomos en ámbitos de su respectiva competencia ¿se entiende compañeros? ¿vamos bien? ¿el congreso de la unión pudiese iniciar una acción de inconstitucionalidad por una norma que ha sido legislada por el congreso del estado de méxico no porque no es de su competencia en todo caso quien si podría promover acción de inconstitucionalidad es el 33% del congreso del estado de méxico ¿se entiende compañeros? ¿ante quién se va a promover este medio de control de constitucionalidad ante la suprema corte de justicia de la nación vamos bien compañeros ok este medio de control tiene otra clasificación es jurisdiccional es concentrado y es abstracto ¿por qué jurisdiccional compañeros? ¿a quién se le comienda este medio? ¿a los ministros? a la a los ministros de la suprema corte ¿por qué es concentrado? lo mismo la corte es la única que se encuentra facultada para resolverlos exactamente ¿por qué es abstracto maestros? ¿por qué por qué porque aquí a ver aquí si es un control preventivo de constitucionalidad posiblemente la norma no ha causado ningún acto que vulnere derechos fundamentales de alguien no se ha materializado no ha tenido una consecuencia que lesione derechos humanos pero hay un ejercicio preventivo de constitucionalidad ¿se entiende maestros? no requerimos una afectación como tal menciono estas garantías estimados amigos y solamente voy a mencionar estas para que entendamos que la constitución establece sus propios mecanismos para asegurar su supremacía para asegurar ser la norma base del ordenamiento jurídico y este es un tema muy importante compañeros a través de estos medios que he mencionado como el amparo la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad atención cuando el amparo es resuelto por la suprema corte de justicia de la nación a través de su facultad de atracción o a través de la revisión jale compañeros ya sea por el pleno o por las salas en todos los casos tanto en amparo por la corte como en controversias y acciones de inconstitucionalidad cuando es aprobado en pleno por ocho ministros y en asuntos de amparo que resuelve la sala por cuatro ministros generan lo que se conoce como el precedente judicial ¿sale? ese es un cambio a la jurisprudencia compañeros ya no requerimos en el tema de que la corte se pronuncie cinco criterios en el mismo sentido la corte con un solo criterio es más que suficiente ¿se entiende compañeros? profesor una disculpa yo me estoy perdiendo entre escucharlo y entre tratar de tomarle la la diapositiva perdón por lo menos a mí me está pasando eso ah la nota de le voy a compartir la presentación no se preocupe sale tome sus notas haga las preguntas conducentes y si le queda algún comentario no se preocupe le vamos a compartir la presentación ok maestra si gracias no se me preocupe en ese tema no se me preocupe todo se le va a compartir muy bien compañeros ok muy bien compañeros recordemos hay retos actuales que tienen los derechos humanos y que de alguna manera es una aspiración a la cual nosotros buscamos llegar el tema de tener mejores mecanismos para la protección de los derechos humanos la cuestión de una concepción más amplia de los derechos humanos creo que son temas centrales que vale la pena comentar al final de cuenta todos los operadores jurídicos en el tema de derechos humanos tenemos la obligación de los operadores jurídicos de promover de garantizar garantizar de de respetar los derechos humanos ¿verdad? Promover garantizar proteger los derechos humanos ¿cómo vamos a hacer efectivo la tutela de los derechos humanos? ¿cuáles son las pautas que vamos a tomar frente a un acto de autoridad compañeros? ¿cuáles son? aquí está el acto de autoridad acto de autoridad administrativo acto de autoridad legislativo acto de autoridad jurisdiccional acción o también omisión ¿qué hacemos compañeros? ¿sobre qué verificamos este acto? ¿qué tipo de ejercicio hacemos? primero interpretación conforme el acto a la luz de qué compañeros del principio pro persona de la constitución de la constitución y a la luz de qué de los tratados internacionales ok al primer ¿cómo le llevamos a este primer ejercicio? interpretación conforme a la constitución control de constitucionalidad y el segundo convencionalidad ahora sí control de convencionalidad convencionalidad todo esto va a tener un hilo conductor que lo va a armonizar ahora sí el principio pro persona ¿sale? ¿qué hacemos aquí estimados maestros? aplicamos la norma que sea más favorable a los derechos humanos o la norma que sea menos restrictiva esos son aspectos importantísimos para este ejercicio muy bien empezamos con una pauta de derechos humanos para que el ejercicio la exposición sea un poco más fluida ahora que empecemos con el análisis de el derecho del trabajo los derechos humanos derivados del derecho de trabajo algunas prestaciones y posteriormente compañeros ya veamos la aplicación tanto en amparo indirecto como en amparo directo hasta aquí vamos bien compañeros con este breve comentario introductorio se va entendiendo si o no compañeros muy bien entonces ahora sí vamos a continuar con el análisis que venimos desarrollando hasta este momento otra pregunta compañeros qué tipo de sistema de control nosotros ejercemos en nuestro país la pregunta es estos son los poderes tradicionales del estado ejecutivo legislativo y judicial lo que ya conocemos muy bien ahora bien hay una pauta que nos dice que hay un cuarto poder que se llama tribunal constitucional algunas entes se lo dan a un órgano especializado fuera del poder judicial este es un control un modelo de corte europeo algunos dicen no no va a ser fuera del poder judicial todo lo contrario este órgano pertenece al poder judicial el modelo de américa latina y otros como nuestro país que dicen una jurisdicción no especializada y nos dice este órgano se encarga de las tres cosas legalidad constitucionalidad y convencionalidad porque porque no tenemos nosotros un ejercicio de especializado de control de constitucionalidad ni de bueno en especial de constitucionalidad porque esa es la función que nosotros tendríamos que darle a esos órganos se entiende compañeros muy bien voy a empezar ahora sí antes de que continuemos avanzando compañeros con un análisis de los derechos contemplados en el apartado a del artículo 123 de la constitución empezamos compañeros con este análisis a ver permítanme dejen abro la presentación ahí voy bien muy bien ahí voy muy bien listos compañeros ok muy bien vamos a empezar compañeros así ahí va concluyo un poco con el tema introductorio de derechos humanos y ahora voy a empezar con el tema del artículo 123 antes de que se estableciera este artículo el constituyente de querétaro analizaba el artículo quinto que dice el artículo quinto compañeros porque lo que dice hoy este artículo quinto también se contemplaba en 1857 vámonos a su constitución por favor artículo quinto qué dice compañeros dice a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión industria comercio o trabajo que se le acomode siendo lícitos el ejercicio el ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de un tercero o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley cuando se ofendan los derechos de la sociedad nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial compañeros eso era lo que contemplaba el artículo quinto cuando el constituyente de 1917 empieza a debatir este artículo se van otorgando otras prestaciones que no se habían contemplado se hablaba de la jornada laboral se hablaba del salario que se iba a percibir se hablaba del contrato de trabajo se hablaba del tema de vacaciones etcétera etcétera ya esto no se podía contemplar en un solo artículo ahora ¿qué hicimos compañeros? el constituyente crea el artículo ciento veintitrés y dentro de este artículo ciento veintitrés se establece en primer lugar había un solo apartado el apartado de las relaciones obrero patronales ¿vale? obrero sindicales sindicales con patrones etcétera etcétera para el sexenio de Adolfo López Mateos se adiciona el apartado B para señalar a los trabajadores al servicio del Estado muy bien compañeros excelente y la primera noción que tenemos que aprender nosotros respecto a las personas a los sujetos intervinientes de la relación laboral es primero el trabajador siempre será una persona física esta persona física ¿qué pasa con ella compañeros? presta un servicio personal y subordinado ¿vale? a otra persona llamada patrón a cambio de un salario ¿ok? muy bien ¿a qué me refiero con que la persona física presta un servicio personal y subordinado? es un de relación de trabajo que tiene un horario y un sueldo relacionado con ella y aunado al contrato ¿no? al contrato te estás sujeto a una jornada de trabajo debes seguir las instrucciones que se estableció con el patrón estás sujeto a un vínculo a una relación laboral derivada de un contrato ¿verdad? muy bien ahorita llegamos al tema del contrato perdón profesor no hay necesidad que exista contrato para que exista la relación de trabajo exactamente se considera de alguna manera existente la relación laboral acreditando qué elementos maestro en este caso la subordinación y el salario sujeto a un horario las características principales son categorías salario y jornada horario pero la característica fundamental es la subordinación es la sujeción la sujeción a a a lo determinado por otra persona para que para poder este desarrollar una actividad ok subordinación y el pago de un salario ¿verdad? muy bien excelente y bueno ahora qué me podrían decir ustedes del trabajador de confianza además de ser una persona física que presta su servicio personal y subordinados al patrón a cambio de un salario la actividad que éste realiza depende directamente del patrón porque fiscaliza porque supervisa porque administra dirige porque administra etcétera etcétera no depende del nombre que reciba depende de la función que desarrolle ¿verdad? que en el tema del trabajador de confianza pues vamos a encontrar que no tiene derecho en la reinstalación ¿verdad? vamos a encontrar que hay ciertas prerrogativas en la cual ese trabajador de confianza no va a participar pero bueno perdón perdón profesor en difiero un poco con usted respetuosamente relacionado a la reinstalación porque cuando en el apartado A que se dice que por la ley va a dar trabajo si procede la reinstalación de trabajadores de confianza en este caso el patrón se puede puede excepcionarse con insumisión al arbitraje o el no acatamiento al auro y con base en eso no reinstalaría no reinstalaría pero sí tendría que pagar las indemnizaciones que establece la ley para el trabajo en cambio en el apartado B que se rige por la ley federal de los trabajadores al servicio del estado hay los trabajadores de confianza como bien dice usted que se rige no por el nombramiento sino por la actividad propiamente desempeñada a ellos acreditando esa calidad de confianza no procede la reinstalación porque existe una restricción constitucional pero me parece que en el apartado A los trabajadores de confianza sí pueden ser reinstalados un ejemplo de ellos bueno hay muchos ejemplos uno de ellos podría ser los de Petróleos Mexicanos hay muchos de confianza pero si procede la acción demanda la reinstalación y se acredita que fuera un objeto de un despido pueden ser reincorporados a su trabajo pero Petróleos Mexicanos en este caso muchas veces lo que hace en ese sentido es promover la insumisión al arbitraje y el no acatamiento al laudo y con base en eso no reinstalarán pero se encuentran obligados a indemnizar gracias ok muy bien excelente comentario y ahorita profesor ese tema de estabilidad laboral que es el medio de los trabajadores de confianza se convierte en todo un tema porque un trabajador de confianza al servicio del estado no tiene nada de estabilidad laboral los tratamos de procuración de justicia ahí hay no tienen una estabilidad digamos parcial porque tienen no tienen derecho a ser reinstalados pero si tienen derecho a ciertas actividades y los de confianza de carrera de carrera tienen ciertas prerogativas entonces hay un trato ahí muy desigual de tratarnos de trabajadores de confianza dependiendo si es de carreras dependiendo si no no tiene ese carácter o dependiendo si aplica no me acuerdo la fracción del apartado B que habla de ministerios públicos si es el apartado B si no más recuerdo la fracción número 12 ¿no? lo que simplemente simplemente en alguno lo que dice el compañero Edgar me parece este como él dice es un tema muy complicado por ejemplo los trabajadores del servicio profesional de carrera porque cuando se creó esa figura parecería ser que bueno dicen incluso hay jurisprudencia que dicen que tienen estabilidad en el empleo sin embargo no pueden ser separados por cuestiones políticas ideológicas pero por ahí ya sacó un artículo de la ley respectiva determina que podrán ser indemnizados entonces a través de eso dicen bueno en esencia no puede ser despedido pero si te llegan a despedir no podrá ser reinstalado porque aquí porque tienen calidad de confianza pero deberán ser indemnizados entonces es como un truco es como un un sinsentido de decir bueno concursan por una plaza ganan la plaza están en la plaza tienes estabilidad laboral pero al final de cuentas pues no porque se ve exactamente que los pueden separar y puede acreditarse que la separación fue injustificada por una causa injustificada y al final de cuentas no proceder la reinstalación más sin la indemnización claro eso es apartado apartado B pero como dice el compañero es muy complejo es los trabajos de confianza en el apartado B si se encuentran muy desprotegidos creo yo caso contrario al apartado al apartado A gracias ok muchas gracias como lo dice la fracción 13 que no tienen el tema de los militares marinos personales de servicio exterior agentes del ministerio público peritos y miembro de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes y ya establece el tema que si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones si la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación remoción baja cese o cualquier otra forma de determinación de servicio fue injustificada como bien lo establece maestro Juan en este caso el estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho sin que ningún caso proceda a su reincorporación entonces un tema de una restricción constitucional que se establece en el artículo 123 apartado B fracción 3 entonces creo que son bastantes temas interesantes y por ejemplo podemos hablar de los derechos adquiridos de los trabajadores por ejemplo un asunto de la corte interamericana de derechos humanos que es trabajadores cesados del congreso contra perú en la cual también se establecía una restricción constitucional para que estos trabajadores no fueran objetos de ninguna prestación laboral al final de cuentas nos dice la corte interamericana que se le deben de garantizar sus derechos y hasta cierto punto los derechos que adquirieron los trabajadores deben ser cumplidos por el estado esa es una resolución muy importante en materia laboral en un ejercicio de control de convencionalidad trabajadores cesados del congreso contra perú muy bien ok excelentes participaciones mis estimados maestros y está muy bien esa participación es muy nutrida ya ayuda a complementar todos estos puntos que estamos analizando compañeros el patrón persona física persona moral que utiliza los servicios personales y subordinados de uno o más trabajadores y a cambio de esos servicios el patrón va a pagar una prestación que se llama salario muy bien todo bien compañeros muy bien el contrato que como ya bien me indicaron bastaría para acreditar la relación laboral el tema de la subordinación el contrato es ese acuerdo de voluntades que crea y transfiere derechos y obligaciones y que acredita la relación laboral que existe entre un patrón y un trabajador en la cual se va a establecer las condiciones generales que se va a prestar este servicio personal y subordinado muy bien vamos a ver compañeros que tenemos varios tipos de contrato contrato individual contrato colectivo contrato ley contrato individual las partes que se celebra el patrón y el trabajador en la cual se van a establecer las condiciones generales de trabajo ¿verdad? contrato colectivo las partes ok es el sindicato y el patrón pero el sindicato con constancia de representación y que representa la mayoría de los trabajadores ¿verdad? el patrón y se van a establecer las condiciones generales de trabajo maestra Connie la escuchamos por favor gracias maestro buena tarde una pregunta ¿qué procede? o sea si procede el amparo en cuestiones de que en un contrato en una institución federal me envían un correo no a mí a otra persona obviamente no diciéndome que ya no tengo esa plaza y que es una plaza no de base sino bueno la plaza era de base pero a mí no me dieron de alta por ejemplo con el sindicato y quedo así sin que yo sea del sindicato pero la plaza era de base y me dicen ahora ya no tienes esa plaza tomas esta o tu renuncia y esta plaza que me están ofreciendo por decirlo está en otro estado de la república en el que me causaría daño porque soy madre de familia tengo hijos y me quieren como es a nivel federal pues obviamente cuando te contratan dicen puede ser cualquier estado de la república pero yo no cometí ninguna causa grave no hice nada en contrario que perjudicara mi trabajo sino que porque se lo dieron a otra persona como llegó una nueva administración le dieron a otra persona a mi plaza pero así nada más me enviaron con el correo ahora me envías tus documentos para darte de alta en esta otra plaza y tu cambio de ascripción procedería ahí el amparo o porque ando un poco perdida no no lo creo tendría que cumplir con el principio de definitividad tendría que agotar la instancia ante la autoridad correspondiente en materia de trabajo y bueno ya no hemos determinado si usted este si subsiste algún tema que tenga que reclamar a través del amparo habrá que agotar esa instancia previamente porque si no el amparo no sería procedente porque sí perdón este digo porque no hay una causa de justificación en la que me pidan la o sea la plaza o sea no hay ningún motivo pues justificable de que bueno no fui a trabajar tres días me levantaron un acta no hice bien mi trabajo etcétera no o sea no hay nada de eso sino simple y sencillamente me notifican así nada más porque sí y te vas y te vas a otro a otro estado no entonces yo creo que entonces sí sería ante la junta no en un momento de la materia laboral tendríamos o sea hay un usted ya lo acaba de decir hay un medio ordinario que usted puede hacer valer en contra de ese acto verdad hay medios ordinarios entonces hay que agotar esos medios ordinarios después de haberlos agotado si sigue subsistiendo entonces ahora sí podemos hacer uso de el juicio de amparo que vamos a ver un poquito más adelante ya analizándolo en un aspecto práctico en materia del trabajo muy bien ok perfecto maestro muchas gracias a sus órdenes la ley bueno entonces a ver es importante que el sindicato tenga una constancia de representatividad que tendrá que actualizar cada seis meses y además de tener a la mayoría de los trabajadores ¿verdad? lo va a celebrar con el patrón y el contrato ley recuerden estimados maestros las partes que intervienen intervienen sindicatos con patrones ¿sale? pero este rige una determinada rama de la industria ¿sale? esta semana se dio un caso ¿no? el del contrato de General Motors en la planta de Silao que justamente deja bueno más bien la mayoría vota por no renovar contrato con esas condiciones que actualmente tienen y obviamente van a buscar crear un nuevo sindicato entonces nos encontramos imagino que bajo la existencia de un contrato ley porque imagino que estamos hablando de los trabajadores de la industria automotriz ¿verdad? industria automotriz entonces ya hablamos específicamente de la industria automotriz General Motors Ford Volkswagen Audi pero en este caso es General Motors industria automotriz y la renovación de contrato no se da porque la mayoría decide no la mayoría de trabajadores deciden no ratificarlo ok muy bien entonces pues nos seguimos bajo eso mismo supuesto ¿verdad mi estimada maestra? a ver otra cuestión también importante que quería mencionarles estimados amigos el contrato colectivo se va a registrar ante el centro federal de conciliación y registro laboral ¿sale? el contrato ley si va a participar si rige en una entidad federativa la autoridad política en este caso el gobernador del estado si va a regir en dos o más entidades federativas la secretaría de trabajo y previsión social muy bien más o menos para que tengamos ubicados estos tipos de contratos ¿vamos bien compañeros? ok muy bien ¿cuál es el salario? perdón sí maestra Maranta la escucho decía bueno dijo que el contrato colectivo se registra en el centro federal ¿de qué? de conciliación y registro laboral ya hablando de motivo de la reforma ¿verdad? porque si nos remitimos antes de la reforma sería ante la junta de conciliación y arbitraje muy bien pero ya con la reforma aquí es donde lo vamos a registrar muy bien ok sigo con la parte individual ahorita llegamos con la parte ya de naturaleza procesal seguimos con la parte individual compañeros otro tema muy importante es el tema de la jornada ok la jornada la vamos a clasificar en diurna nocturna mixta extraordinaria emergente la diurna abarca un horario que va de las 6 am a las 20 pm se va a establecer una jornada máxima de 8 horas la nocturna es de las 20 horas con un minuto a las 6 horas del día siguiente una jornada de 7 horas mixta abarca entre la diurna y nocturna pero no puedes superar de la nocturna de 3 horas con 30 minutos porque si no se va a considerar nocturna la jornada que se establecerá será de 7 horas con 30 minutos vamos bien compañeros ok muy bien a ver hay un comentario de la maestra Cristina Galindo comprende periodos de la diurna y nocturna siempre cuando no sea menor de 3 horas 30 minutos porque si no se reputará como nocturna muy bien excelente comentario mi estimada maestra Cristina muy bien perfecto vamos bien compañeros ok la extraordinaria hagamos un verdad extraordinaria ahí va ok se dicen no puede ser mayor de tres horas al día ni ser mayor de nueve horas a la semana la jornada extraordinaria deben de llegar a un acuerdo entre patrón y trabajador muy bien ok se va a pagar a un 100% adicional 100% adicional muy bien si el trabajador gana 350 pesos al día cuánto está ganando por hora compañeros ayúdenme con el ejercicio por favor cuánto está ganando 43 75 43 75 ok entonces cuánto ganará durante la hora extraordinaria si se paga un 100% adicional 43 70 250 ¿mande? 43 87 pesos la hora a 80 87 05 pesos la hora 87 05 pesos durante la jornada extraordinaria ¿verdad? ¿vamos bien? ok perdón yo si me perdí poquito ahí este ¿me lo puedes repetir cómo hizo el cálculo? ok a ver vamos a ver se va a pagar un 100% adicional de lo que le corresponda en la jornada ordinaria muy bien señalamos el trabajador gana 350 pesos al día tiene una jornada diurna por lo tal está trabajando 8 horas al día por hora gana 43.75 durante la hora extra además de este 43.75 se le paga un 100% adicional es decir la hora extraordinaria considerando lo que se le paga en su jornada ordinaria más el 100% equivaldría a 87.5 ¿sí maestra? sí ya perdón gracias ok muy bien ya también nos ayuda en el comentario la maestra Lizeth Martínez en el tema de dice que dice si rebasta estas tres horas al día y si rebasa las nueve horas a la semana la hora extraordinaria se va a pagar al 200% vamos bien compañeros 200% muy bien ok muy bien compañeros excelente bien ahora la jornada emergente cuando va a operar si por alguna causa la empresa nuestra fuente de empleo corre un peligro por caso fortuito por fuerza mayor no imputable al patrón para salvaguardar nuestra fuente de empleo le vamos a dedicar las horas que sean necesarias ¿se van a pagar? por supuesto que sí pero se pagan como una jornada ordinaria muy bien y ahí podemos desempeñar una función distinta a las condiciones generales del trabajo que se hubiese establecido dentro del contrato ¿se entiende compañeros? pero es una situación que realmente pues exige que ayudemos al patrón ¿verdad? que salvaguardemos nuestra fuente de trabajo hace algunos años en la ciudad de México 2017 para ser más exactos pues ocurrió un sismo ¿verdad? de una magnitud importante 19 de septiembre muchos edificios muchas empresas pues entraron en una situación que debían de ser salvaguardadas ven a ustedes a muchos trabajadores que se fletaron que trabajaron que dieron un extra para poder salvar la fuente de su trabajo ¿se entiende compañeros? entonces bajo esa condición nosotros vamos a considerar esta jornada como emergente eso se da por ejemplo en los trabajadores por ejemplo médicos y trabajadores de salud ¿no? que por ejemplo en esa cuestión de un terremoto de un sismo pues son los primeros que de alguna manera bueno se podría decir que son los primeros que están ahí ¿no? y en esos casos pues se obliga tanto en contrato colectivo como en este pues a estar salvaguardando primero lo que es las vidas de los demás claro por supuesto mi estimada maestra al final de cuentas ¿quiénes son los primeros que se pusieron la camiseta en el tema por ejemplo del COVID ¿no? ¿quiénes estuvieron al frente desde un principio? pues los trabajadores de salud son los que en toda esta pandemia han estado al frente pues muy atentos pues de la salubridad general de todos y bueno al final de cuentas creo que un reconocimiento merecido tienen estos trabajadores por la aportación tan importante que realizaron como dice la maestra Rosy ¿verdad? muy bien compañeros ok ya hablamos de las partes que intervienen ya hablamos del contrato ya hablamos del salario vamos a hablar de otro tema bien bonito que se llaman las vacaciones ¿verdad compañeros? holidays los días de descanso los días en la cual el trabajador recupera las fuerzas recupera la energía en la cual el trabajador pues de alguna manera necesita un reposo para que pueda desempeñar su trabajo con toda la energía con toda con todas las ganas que se requieren ¿verdad? y aquí por ejemplo el apartado A y el apartado B regulan de distinta manera el tema de las vacaciones el apartado B nos establece 40 no 20 días perdón 20 días cosando dos periodos de 10 días cada uno esta prestación se tiene a partir de los 6 meses y en el apartado A nos habla de 6 días por un año laborado ahorita vamos a ver cómo va aumentando esta prestación además se tiene derecho a una prima llamada vacacional que en el apartado A será del 25% adicional del salario y en el apartado B será de un 30% sale compañeros muy bien primer año vamos a hacer ese ejercicio primer año del trabajador tiene derecho a una prima bueno tiene derecho a 6 días segundo año tiene derecho a dos días adicionales llegando a 8 días tercer año tiene derecho a otros dos días llegando a 10 cuarto año tiene derecho a otros dos días llegando a 12 a partir del quinto año va a aumentar cada 5 años del 5 al 9 14 días del 10 al 14 otros dos días serían 16 16 ¿sale? 16 después por ejemplo del 15 al 19 otros dos días serían 18 después del 20 al 24 otros dos días 20 ¿sale compañeros? con la prima vacacional correspondiente ¿sale? lo que yo hago para sacar la prima es multiplico los días de vacaciones por el punto 25 y el resultado me da a cuántos días corresponde la prima por ejemplo si tengo seis días de vacaciones lo que voy a hacer es multiplicar compañeros ese 6 por punto 25 y entonces me va a arrojar 6 por punto 25 que tengo derecho a 1 punto 5 días ¿está claro compañeros? vamos bien hagamos un cálculo el trabajador gana 280 pesos diarios ¿sale? el trabajador lleva 10 años en la empresa vamos a calcular a cuántos días de vacaciones tiene derecho y a cuánto equivale su prima vacacional compañeros muy bien ok 10 años ¿a cuántos días de vacaciones tiene derecho compañeros? 16 días 16 días 16 días ¿a cuánto equivale su prima vacacional? a 4 días 4 días ok si gana 280 pesos por cuota diaria ¿cuánto le va a corresponder? ¿cuánto va a recibir durante sus vacaciones? por concepto de prima serían 1200 pesos no perdón 1120 1120 por concepto de prima y por concepto de días compañeros serían 4480 sumamos los días y sumamos la prima y nos va a dar 5600 ¿estamos de acuerdo compañeros? me perdí un poco ¿podría o repetir o si tiene otro o poner otro? ok ahí va vamos a repetir si se gusta el trabajador lleva 10 años le corresponde 16 días ¿verdad? ok en concepto de prima vacacional señalamos que son 4.5 días ¿cómo llegamos a ese resultado? multiplicamos estos 16 por .25 eso nos va a dar los 4 días que le corresponde de prima vacacional multiplicamos 280 por 4 y nos va a dar este factor ¿sale? ok multiplicamos 280 por 16 y nos va a dar este factor sumamos los días más la prima y el total que debe recibir el trabajador durante sus vacaciones son 5.600 pesos ¿sí maestra? sí ya gracias muy bien vamos bien compañeros ok ahorita cuando lleguemos al salario integrado va a ser el factor para que después del salario integrado tomamos un pequeño descanso pero bueno vamos a llegar al salario integrado primero salario seguimos con el apartado A salario es la prestación que va a recibir el trabajador por concepto del trabajo personal y subordinado que va a prestar para el patrón muy bien el salario lo vamos a fijar por unidad de tiempo por unidad de obra por este comisión muy bien aprecio alzada unidad de tiempo por día o por incluso por hora por día por semana por quincena por mes con unidad de obra en relación a la cantidad y calidad de de la de de la obra que le encargamos al trabajador no en virtud del tiempo sino la cantidad y la calidad también lo llamamos trabajo por destajo ¿verdad compañeros? en relación a la comisión es el es la prestación que recibe un trabajador que se dedica a las ventas además de su salario base va a recibir una comisión en relación a las ventas y aprecio alzado es la prestación que se le va a dar a un trabajador cuando concluya la obra concluye la obra termina la relación laboral y se finiquita la referente obra muy bien compañeros ese es el salario y bueno una pequeña clasificación ahora hay un salario estimados maestros que sirve para el cálculo de indemnizaciones este salario se llama salario integrado muy bien tienen una hoja y tienen una calculadora para que hagamos un ejercicio compañeros muy bien listos vamos a estar integrado muy bien ahí vamos muy bien vamos a ver salario integrado voy un poquito a la cámara ahí muy bien salario integrado ok el salario integrado compañeros va a encontrarse conformado por aguinaldo ok va a encontrarse integrado el aguinaldo las vacaciones lo voy a marcar con rojo porque solamente me va a servir para calcular esta prestación sale compañeros vamos a hacer un ejercicio por favor ahí va vamos a tomar en cuenta estos dos factores para sacar salario integrado el aguinaldo y la prima vacacional las vacaciones solamente para calcular esta prestación muy bien ahí va veamos el siguiente caso levantaron la mano maestro Jaime la escuchamos por favor perdón maestro aquí nada más para salir de una duda el salario diario integrado también se compone por lo que son bonificaciones como despensa puntualidad todo ese tipo de bonos también se integran al salario si constituye una prestación que se que se que se realice de forma este regular regular por supuesto que se integra el salario mi estimado maestro Jaime gracias muy bien sale muy bien compañeros hagamos un ejercicio ahí va trabajadora tiene 15 años en la empresa y gana 390 pesos por cuota diaria ayúdenme a calcular su salario integrado por favor compañeros vamos a verificar primer dato que es importante a 15 años cuántos días de vacaciones le corresponden compañeros 18 18 días ok acuérdense que este factor solamente nos sirve para calcular la prima vacacional a cuántos días de prima vacacional le corresponde 4.5 ok 4.5 vamos la fórmula para sacar los días de la prima vacacional multiplico los días por .25 los días de vacaciones por .25 y el resultado me da los días que le corresponden de la prima vacacional que en este 4 en este caso serían 4.5 sale ahí voy vamos a sumar aguinaldo serían 15 días ¿verdad? ok prima vacacional serían 4.5 días ok ¿me da un total de cuánto? son 3.317.5 de prima vacacional y proporcional a aguinaldo ok bueno ahorita llegamos a esa operación 19.5 muy bien hasta aquí me van siguiendo todos compañeros no maestra 19.5 no a ver el 19.5 15 días de aguinaldo más 4.5 de prima vacacional ¿cuánto me da la suma de ambos factores? ya sí me da es que fue en otro orden ya lo está sumando por días ahí lo vamos sumando ¿vamos bien? sí ok después esto lo voy a sumar a los 365 días del año ok ¿sale? más 19.5 384.5 este resultado lo voy a dividir entre 365 ¿listos compañeros? ok 384.5 entre 365 1.0534 este es el factor de integración ese factor de integración lo voy a multiplicar por el salario base ¿sale? 1.0534 por el salario base que son 390 pesos y entonces mi salario integrado va a ser 410 punto 82 ¿se me perdieron en algún punto compañeros? ¿o sí me siguieron? no yo me perdí desde el principio maestro disculpe ok bien vamos a sacarlo otra vez recuerden las vacas los días los años que lleva trabajando es para calcular las vacaciones las vacaciones no van a sumar las vacaciones solamente nos van a servir para sacar la prima vacacional sumamos el aguinaldo los días de aguinaldo más los días correspondientes a la prima vacacional el resultado que nos dé se lo voy a sumar a 365 días del año este resultado 384.5 lo voy a dividir entre 365 y me da este factor de integración ese factor de integración maestros es el que yo estoy sumando es el que le estoy multiplicando al salario base y entonces me da los 410.82 más o menos compañeros ¿si quedó claro? sí ¿sí? ¿seguros? sí muy bien muy bien muy bien compañeros disculpe profesor es que a mí me queda duda de dónde salieron los 15 días de aguinaldo son los que le corresponden a un trabajador por un año de servicios eso es lo que le va a le va a corresponder acuérdese regresemos el tema de el salario integrado tomamos en consideración aguinaldo vacaciones prima vacacional las vacaciones solamente para calcular esta prestación para eso no sirve mi estimado maestro el aguinaldo también se incrementa conforme los años laborados no salvo que esa salvo que esa condición se establezca en el contrato acuérdese la ley general la ley federal trabajo contempla derechos mínimos mínimos si de ahí viene el patrón y nos quiere dar prestaciones superiores a la ley adelante si su contrato individual si su contrato colectivo si su contrato ley habla de un aumento de aguinaldo en virtud de los años que usted haya elaborado que bueno si es para mayor derecho adelante ¿no? pero son los derechos mínimos que establece la ley ok y los 410.83 que sacamos de la fórmula esos son los que se van a multiplicar por los días este de la prima vacacional y más el aguinaldo o es que ahí me perdí ¿para qué sirve el salario integrado? es la pregunta ¿no? sí ok el salario integrado a usted le va a servir para una indemnización ¿sale? esto es lo que le va a servir el salario integrado para el tema de indemnizaciones y usted tiene que saber utilizar este cálculo por ejemplo en un ejemplo de un despido injustificado ahí serían los o sea el salario el salario integrado más los o sea por los 90 días exactamente el salario integrado es el que yo utilizaría para un tema de una indemnización constitucional ok multiplicaría esos 410 pesos que señalamos por los 90 días y eso va a ser la indemnización constitucional que usted va a reclamar ¿sí? y muchas gracias maestro perdón por los 90 días es la indemnización la indemnización constitucional en caso de despido injustificado ah y también como nos señaló el maestro de que hay otras prestaciones que si se otorgan de forma habitual van a constituir salario integrado ¿eh? por ejemplo que nos den ayuda de transporte que nos proporcionen alimentos que nos den alguna despensa entonces esto también puede integrar salario ahorita decimos con lo mínimo que establece la ley y así como integra el salario el seguro social ¿eh? pero si hay otras prestaciones que se dan de forma habitual entonces también integramos salario compañeros ¿vale? ¿me van siguiendo? ¿sí compañeros? sí disculpen el punto 25 ¿cómo fue que lo sacó? es que le corresponde acuérdese la prima vacacional corresponde a un 25% adicional del salario que a usted le corresponde y va a disfrutar durante las vacaciones por eso decimos las vacaciones el primer año usted va a gozar de 6 días ¿verdad? 6 días entonces mi estimado amigo en este punto ¿a cuántos días le corresponderían de prima vacacional? multiplica los 6 por el punto 25 y entonces eso me da 1.5 días 1.5 días que sería lo que corresponde a la prima ¿se entiende mi estimado amigo? sí maestro muchas gracias una pregunta profesor comentó que en el apartado B ahí la prima vacacional es del 30% y son 20 días gozando un periodo de 10 días cada 6 meses ¿qué tipo de empresas ese es como el tribunal superior de justicia además que tienen los 20 días de vacaciones los periodos vacacionales julio y diciembre o qué otro tipo de empresas que no visualizo alguna que maneje el apartado B no son empresas son los trabajadores al servicio del estado ajá exactamente cualquier institución del estado cualquier institución federación estados municipios ¿sale? tanto de los poderes ejecutivo legislativo y judicial con lo que respecta al ejecutivo la corte ha dicho que los órganos descentralizados van a corresponder al apartado A ¿sale? ¿para qué lo vayan ubicando compañeros apartado A órganos descentralizados ¿muy bien? Maestro ¿cuál sería un órgano descentralizado del ejecutivo? por ejemplo petróleos mexicanos la Universidad Nacional Autónoma de México ¿sale? el Instituto Nacional Electoral ¿muy bien? Sí, compañeros muy bien disculpen si escuchan por acá a la persona que vende tamales pero ya están por aquí pasando cerca de la casa ¿eh? muy bien hay otra otra prestación Maestro hablando de los tamales le quería solicitar si nos puede dar media hora de break para regresar a las 8 de la noche ¿le parece? ya mi estimado amigo como usted me diga y lo esperaban desde las 7 perdón ¿le esperaban desde las 7? híjole entonces ya me excedí muy bien bueno entonces ahorita que regresemos les hablo de la prima de antigüedad compañeros ¿vale? perfecto se lo agradezco mucho regresamos a las 8 de la noche gracias ya tenían ya tenían hambre yo sí yo dije termino prima de antigüedad y ahorita seguimos con esto pero bueno entonces este entonces mi estimado amigo regresamos a las 8 de la noche les pido ya no poner su nombre completo ni la palabra presente el siguiente pase de lista va a ser al final de la clase gracias buen provecho a todos muchas gracias compañeros y disculpen ahorita regresamos con prima de antigüedad y regresamos con otras prestaciones ¿vale? para hablar del procedimiento de trabajo y este bueno ahorita vemos ahorita regresamos compañeros muchas gracias gracias mi estimado maestro gracias 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 gracias